Esta en definitiva es la mejor sinergia de esta nueva actualización Link al máximo Con 6 guerreros Grimms Light Gracias a la nueva actualización 6 espadachines Escuchaste bien, no 4 6 espadachines Para ser entretenido el video Lo hicimos astral a este Link Y lo jugamos con la segunda habilidad del Comandante Link Es decir, este es el reto de Link con Link Los demás que me propusieron ya están en el canal Pueden ir a visitarlo A la noche directo para seguir probando nuevas sinergias Y tal vez esta vez saquemos al show con show Que creo que va a ser nueva serie de videos Recomendaciones y tips Para subir a Mítico con esta sinergia Durante la partida Pongan atención, vamos Nos pasamos el primer cofre del destino Pero Solo agarré el dominio de hielo Ustedes saben que dominio de hielo Para la sinergia de espadachines Sobre todo para Lancelot o Link al máximo Viene perfecto Porque en 1 vs 1 Como en este caso Valir Contra Iri Fiel Se ganó gracias a que el dominio de hielo Hace dos cosas Uno, ralentiza mucho a Iri Fiel Y dos, te hace regenerar mucho más rápido el mana Reto cumplido por Mijael La de Layla con Layla Aunque sin Layla la verdad Cosa mucho muy importante Para asegurar una victoria En ajedrez mágico El early game El juego temprano Es lo más importante que hay Entonces tienes que tener Muchas fichas de dos estrellas Al menos Para poderte asegurar Una buena cantidad de vida Y así llegar hasta el final Como se logra esto Actualmente yo te recomiendo hacer esto Con la primera habilidad Del comandante Bale Esto te aseguran early game Tan poderoso Que si o si Logras ganar Segunda batalla Contra los minions Tengo activada la sinergia De artilleros Pecados Y Grim Slayer Como quiero hacer el video De Lancelot al máximo En realidad Link Porque es Link on Link Ocupo que me dé el cristal O un núcleo Perdón Núcleo de sinergia De espadachines O de Grim Slayer Entregue y como te di Activada la de Grim Slayer Ay perdón Voy a tomar la de Grim Slayer Esta segunda habilidad De Link Que consiste Bueno pues En este cuadrilátero Solo entran dos héroes Uno mío Y uno del otro lado Y termina Hasta que uno Quede eliminado Y cuando eliminas A uno Sales con mucho más daño Te da un pequeño plus Es una muy buena habilidad De Link Que se puede aprovechar Con muchas sinergias En este caso Estoy metiendo a Kimmy Pero en un futuro Voy a meter a Lancelot O a Link Esa es la estrategia Para ganar Con esta habilidad Y sinergia De Lancelot al máximo Saludo para Yuser Y J Bueno es que Melisa ya no está Melisa ya no está Lo siento Arrancamos batalla Nuestro Kimmy Sigue en el cuadrilátero Carreándonos la partida No me sale Hasta ahora Lancelot Y otra de las recomendaciones Es que en el principio Del juego Donde se escoge héroes Agarres a Lancelot Si o si Eso te va a dar un plus Para poder ganar Con esta sinergia Y esta cadita Va a ser un dolor De huevos En serio Ocupo al gatito O la cachiporra Si o si Para poderle ganar A esto O el ¿Cómo se llama? El oraco Ahí me mantengo Tengo a Claudio Y a Esmeralda Y ustedes tal vez Preguntarán ¿Por qué? Porque ambos Activan la sinergia De pecados Y la sinergia De pecados Como quiera Te da mucha Ventaja Desde el inicio De la partida Para aumentarte El oro El oro Siempre Por encima De 20 Para obtener El interés De más 4 Monedas Pierdas Soganes Hay varios Comentarios Que me hacían De ¿Cómo puedo Subir de nivel A mi comandante? Es mucho oro ¿Qué le hago? Pues se mantén Tu oro Siempre Por encima De 20 Y vas a ver Cómo cambian Las cosas Cofre del destino Si me dejan Ese cristal De astrales Lo tomo Lo tomo Lo tomo No grave error El que acaban De cometer Voy a meter Eirithiel Para activar La sinergia De los astrales Y el cristal De astral Como quimi Es mi ficha Carrier De momento Se la voy a poner A él Ese cristal De astral Va a ser joya Para un futuro Ponérselo A link O a lánselo Ya en el cuadrilátero Está un quimi Astral Es decir Que tiene Regeneración De vida Tiene daño Más los Grim Slayer Más el filo Desesperante Más el dominio De hielo Es una de las fichas Más poderosas Que tengo En el campo De momento Porque no me sale Lancelot No me sale Link Y ahorita Nivel 7 Es perfecto Para que los Lancelot Empiecen a subir Ok Nivel 7 Del comandante Perfecto Para Lancelot Saludo Para Devil Marca Que también Segundo lugar Pero hiciste El reto Está bien Dicho y hecho Aquí hay un Lancelot Se los dije Se los dije Ya los pecados Hicieron lo suficiente Muchísimas gracias He metido a Lancelot Y a estes Y estoy completando La sinergia De los 6 guerreros Grims Light Como mi Lancelot Aún Es una estrella Prefiero mantener A Kimmy Ahí dentro En el cuadrilátero Para que pueda Romper al resto Es que Lancelot Una estrella Contra un Kimmy Dos estrellas Bien equipado Obviamente Kimmy le gana Creo que me atragante Creo que me atragante Bueno Mi Lancelot No va a ser mucho Que digamos El show Me lo ha estado Estuneando Demasiado A Kimmy Entonces Aquí ya tenemos Una desventaja Brutal No nos va a ganar Nos va a ganar Nos va a ganar Nos va a ganar Es que la sinergia De luchadores Es castrosísima Castrosísima Cómo se puede aprovechar Esa sinergia Con Winniever Ok Con Winniever Yo no les dije Bueno Si Yo les dije Esta es la Tercera batalla Contra los Minions Segunda entrega De núcleos Aquí tengo que agarrar La de espadachines Si o si Y llevar a mi Lancelot Dos estrellas No tengo otra opción Entrega de núcleos La de Este de arqueros Es buenísimo Pero la verdad Solo ocupo La de espadachines Recupera 60 puntos De HP Después de matar Está bueno Miren Gracias al cielo Agarré El dispositivo De clonación En la entrega De ítems De mi De la anterior Pelea contra los Minions Y saben Para que lo ocupo Pues para meter Al Lancelot En el cuadrilátero Ya que gracias A ese dispositivo Lo puedo subir A dos estrellas Y ya dos estrellas Me puede carrear La partida Mucho mejor Lo voy a hacer Astral a él Con el núcleo De los William Slayer Que ya está activo Y a ver Saludo para Lessig Y si es cierto Arqueros y Artilleros Con la tercera De Brown Está súper rota Arrancamos batalla Vamos poderoso Lancelot Tú que todo Lo puedes hacer Se está enfrentando Contra otro Lancelot Y el mío Es superior El mío Es completamente Superior Porque de él Solo tenía Filo Desesperante El mío Tenía El dominio De hielo Que te da Demasiado Maná Y le Relantiza Mucho A los Héroes Enemigos Y ya le Ganamos Y con Bale Y la mejor Opción Para ir Con estas Sinergias Bale Primera habilidad Arrancamos Otra batalla Nuestro Lancelot Es la Ficha Carrier Está muy Bien equipada Lo único Que ocupo Ahora Es completar La sinergia De los Espadachines Un mejor Equipamiento Para Lancelot Y tal vez Llevarlo Dos Estrellas O tres Estrellas Perdón Al link Dos Estrellas Yo siento Que con Este cristal De astrales Tenemos Una gran Ventaja Es por eso Que actualmente Sinergia De astrales Como apoyo No como Sinergia Principal Es lo que Puedes llegar A hacer Para poder Subir De copas Ok No como Sinergia Principal Saludo Especial A Alma Y a ver Aquí Pausa Completa Escuchenme Si están En una Situación Como la De ella Nunca Nunca Duden De pedir Ayuda De pedir El consejo De pedir Con quien Hablar Alma Aquí estoy Yo Para ti Para todos Ustedes Si están En una Situación Similar Escríbanme En el Directo Ayer Yo Alma Te busqué Para poder Charlar Contigo Y Este Un Abrazote Psicológico A la distancia No puedo Hacer Mucho Que digamos Pero Aquí Tienes Alguien En que Confiar Y Muchísimas Gracias Alma Por Estar En el Canal Por Abrirte De esa Forma Conmigo Muchísimas Gracias Alma Un Saludito Bien Fuerte Y Ánimo Alma Ánimo Tercer Lugar Está Con Mi Misma Sinergia Idéntico Hijo De Tu Madre Y Los Dos Primeros Con Ángel Ana Es Que Esto Está Difícil Arrancamos Batalla Ya Me Está Preocupando Ya Vieron Que Los Primeros Lugares Están Con Sinergia De Magos Además De Que La Cádita Del Inicio Que Me Estaba Partiendo La Jeta Si Me Llega A Preocupar Un Quedo Yo Solo Contra Todos Ellos Si Mato Al Panda De Una Sola Habilidad Creo Que Le Ganó No Le Ganar Aquí También Perdí Pre El Destino Ese Cristal De Grim Slayer Me Puede Venir Perfecto Para Completar La Sinergia Mucho Más Antes Y El Link También Era Buena Opción Pero Ya Ni Mod Adiós Valir Uno De Los Grim Slayer Más Inútiles Solo Ocupo Tener A Link Meto A Link Y Ya La Tenemos Hecha No Tengo Ya Nada Más De Oro Me La Tendría Que Arriesgar Porque Estoy A un Gol Pedir Me Vendo A este Kimmy Busco A Link Pues Ni Modo Voy A vender A este Este Compro Link Lo Meto Y Ya Tengo La Sinergia De Todo Link Al Máximo 6 Espadachines 6 Guerreros Rims Layer Y Con Todo El De Echo Me Sobra Un Rims Layer También Si Completo Los Seis Astrales Sería Mucho Más Poderoso Pero Pero Bueno Ya Me Arranco Con Todo Esto Link Aunque Sea Un Poco De Daño Lo Está Haciendo A pesar De Ser Una Estrella La Ficha Estrella De Todo Lo Que Tengo Es Lancelot Que La Está Partiendo Bien De Momento Aquí Voy A Ganar Yo Ese Aldus No 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 Son Reto Para Mi No Son Reto Para Mi Vamos A Entrar En Top 4 Con Esta Sinergia Entonces Ya Sería Hasta Este Momento Reto Cumplido Reto Cumplido Por Sans Esta Si Laila Con Laila Pero Bueno Válido Voy A Hacer Cambio De Fichas Vendo A Saber Meto A Fanny Ya Que Fanny Es Un Espadachín Mucho Más Poderoso Siempre Hagan Este Cambio Para Tener Fichas Más Fuertes En El Cambio Ok Arrancamos Batalla Ya Con Toda Nuestra Sinergia Completa Voy A Cambiar A Badam Por Ese Y Rithiel Que Está Bien Debil Me Estoy Enfrentando Contra La Otra Persona Que Está Jugando Con La Sinergia De Link Al Máximo Y Obviamente La Mía Es Mucho Más Superior Por Que Opciones Más Tengo Para Poder Mejorar Esta Sinergia De Hecho Ninguna Lo Único Que Me Quedaría Sería Llevar Ese Link Dos Estrellas Hacerlo Astral Darle Buen Equipamiento Y Que Sea La Ficha Que Me Vaya Carrear Toda La Partida Estoy En El Saludo Para Roxley A Perú Si No Me Equivoco Es Esa Bandera El A El Máximo Quiero Ese Link Dos Estrellas Si O Si Lo Siento Te Vendo Meto A Link Dos Estrellas Y Obviamente A Hayabusa Con El Duplicador Lo Voy A Hacer También Dos Estrellas Lo Hago Grim Slayer Y Aquí Viene La Parte Importante A Link Le Voy A Dar La Sinergia De Los Guerreros Grim Slayer Y Lo Voy A Meter En El Cuadrilátero Ya Que Con Link En El Cuadrilátero En Cuanto El Salga Va A Salir Con Demasiado Daño Mientras Tanto Que Lancelot Allá Afuera Va Estar Haciendo Su Daño Aquí Me Estoy Enfrentando Contra La Sinergia De Wan Que Está Muy Poderosa Pero Saben Cuál Se Acerca Mucho A Mi La Va A Tener Perdida La Va A Tener Perdida Wan Wan Porque Wan Wan Es De Lejos Si No Ataca De Lejos Ya Fue Arrancamos Batalla Como De Un Poquito Mejor Al Minotauro Para Que Le Puede Dar Un Poco De Escudo De Vida Extra Al Lancelot Link Se Sigue Batiendo Allá Dentro Contra Estamos Contra La Krauss La Sinergia Es Que Esta Cádica Es El Que Me Preocupa Esta Cádica Es El Problema Cádica De Un Centón Me Puede Dormir Al Link Me Puede Dormir Al Link Entonces Mira Me Cádica Guardia De Es Que Esto Se Me Está Complicando Un Poquillo Voy A Meter A Este Velerick Para Que Tener Mucha Más Defensa Y Poderme Asegurar También Saque A Link Metí A Lancelot En El Cuadrilátero Ese Cambio Yo Creo Que También Es Necesario Ya Que Ocupo Que Link Desde El Inicio De La Partida Me Haga El Daño Otro Error No Me Cago El Cristal De Los Astrales Lo Tiene A Un Lancelot No Lo Tiene Link Y Aquí Me Estoy Enfrentando Contra La Cádica Poderosa Que Asco Esta Cádica Va A Ser Un Problema Un Gran 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 Problema Ahorita Mi Lancelot Está Bien Entretenido Contra Ese Aldus Y A La Cádica La Dejamos Sola De Un Golpe Listo Listo Le Ganamos Le Ganamos Le Ganamos Se Puede Se Puede Se Puede El Duque Cuando Tú No Primer Lugar Y A La Primera Eso Reto Cumplido Cofre El Destino Pues El Dominio De Hielo Me Viene Perfecto El Baja Estrellas Lo Hubiera Querido Si Que Tenía A Una Kimmy Y Ya No Me Equivoco El Cristal De Los Astrales Muy Bien A Link Y A Lancelon Es El Único Modo Que Se Me Ocurre Que Podríamos Ganarle Pero Es Que Si Esa Carita Sigue Creciendo No Eliminamos Esa Carita De Inicio Esta Partida Va Estar Super Super Perdida Super Perdida Super Perdida Por Favor La Carita La Carita Y Es Que Tiene También En Congelar Le Da Mira Más Bien La Carita Suelo Justo Cuando Link Saltó Y Le Pudimos Ganar Nuevamente Esto Se Está Largando Mucho Ya Estoy Muy Preocupado Mira Mejoramiento De Fichas Prefiero A Este Johnson En Lugar Del Belerick Ya Que Johnson Tiene Mucho Más Daño Peluso Cuarto Lugar Pero Se Pudo Exacto Cuarto Lugar Es Para Enorgullecerse Tranquilo Retrumbido Sostengo Que Esta Es La Mejor Sinergia Que Existe Pero Yo Ya No Lo Recomiendo Tanto Con El Comandante Link Sino Que Con La Primera Habilidad Del Comandante Vail Ahí Si O Si No Mi Link No Le Lanzó A Nadie Su Habilidad No Y De Un Centón La Carita Carita Hija De No Es Que Ya Mató Mi Link Mi Lancelot Si Activa Su Habilidad Tengo Esperanza De Lo Contrario Se Me Murió Ya Perdimos Tengo Un Punto De Vida No Voy A Sobrevivir A Nada La Verdad Muy Buena Partida La Jugaste Muy Bien Merecido Tu Primer Lugar Con Angela Sinergia De Esmeralda Que Está Super Roto Esto Ya Hace Tiempo Lo Vimos Segundo Lugar Que No Es Tampoco Un Mal Lugar Primero Segundo Tercero Y Cuarto Ganan Copas Es Lo Necesario Para Subir A Mítico Primer Lugar Con Una Sinergia Esmeralda Tres Estrellas Carita Allá Nada De Llevar La Tres Estrellas Es Muy Fuerte La Verdad Es Muy Fuerte Espero Que Que Salgan En Este Momento Alessandro Lo Logro Wade Jer Roger Bilba O O Carlos Con K Chris Dan Cuando No Este Sin Nombre Rarísimo David 2.0 Saludo Para Center Game Todos Ellos Lo Lograron Y Tu